¿Qué es el cáncer de pulmón? Actualmente el cáncer de pulmón es uno de los tumores más agresivos que hay, con mayor prevalencia y mayor mortalidad, y sin embargo se está beneficiando de los avances en lo que llamamos medicina personalizada o medicina de precisión. Un factor importantísimo en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón es su estadiaje. Hasta ahora los ganglios linfáticos, los locos regionales, se estudian mediante histología clásica y con técnicas de minutoquímica para detectar metástasis. Sin embargo sabemos que el 30% de los pacientes que tienen tumores localizados y que deberían tener buen pronóstico tienen un curso clínico agresivo y que deberíamos hacer un estadiaje más específico y más sensible. Nosotros estamos aquí en este proyecto desarrollando una técnica de detección precoz molecular de metástasis ganglionares y ya llevamos una serie de más de 110 pacientes y hemos comprobado que en realidad algunos de estos pacientes que no llegan al 30% pero sí un porcentaje alto, están siguiendo una evolución clínica que no es acorde con su estadiaje inicial, es decir, sin metástasis ganglionares porque están presentando metástasis viscerales. Esto nos llega a pensar que el sistema de detección precoz de la metástasis mediante metodología molecular es mucho más sensible y más específica que el sistema que tenemos clásico en todos los hospitales del mundo hasta ahora. El fin último del proyecto será detectar metástasis precoces que serían desapercibidas con los estudios convencionales para segregar mejor los pacientes con mejor hiperopronóstico y ajustar la terapia específica y por otro lado hacer una detección precoz del cáncer en una primera fase o de las recurrencias en una segunda o bien aplicar esta detección precoz de metástasis en tumores diferentes a los de plomo.